El centro de Gagol... ¡No vale, no vale, no vale! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Fernando Gago! ¡Boca! ¡Boca está descontando en el momento clave! ¡Un desvío en el camino, pregunto! Por eso preguntaba si valía o no valía ¡Fernando Gago! ¡Se grita por Boca que vuelve a vivir en el partido! ¡Centro de Gago y gol de Gago! ¡La tocó el arquero Batalla! ¡Boca 1, River 2! Quedó mal parado Batalla, dos pasos hacia adelante creyendo que era centro, que el centro iba a ese lugar, al lugar entre punto penal y área chica sin demasiada potencia incluso centro que caía contra una defensa de River que se cerraba la parábola